¿Qué onda amigos? Bienvenidos a la segunda sección de acuerdos de suscriptores Como siempre muchas gracias por haber entrado Y bueno, ya vieron que ya montamos el acuerdos marino Pues muchas gracias por todo el apoyo que tuvo Igualmente ya en algunas ocasiones estaré grabando intros o algunos videos en la parte de allá Y bueno pues antes de empezar te invito a que te suscribas y actives la campanita Que con esto me apoyas muchísimo Igualmente aquí abajo está el tutorial por si quieres participar en la sección Y me quieres mandar tu video Y bueno pues sin más que decir vamos con la intro Y bueno amigos pues vamos a empezar Como pueden ver el primer acuario es de Omar Y es un acuario bastante bonito En el cual es un plantado Como pueden ver pues podemos ver Sagitaria Esta planta no sé Nunca había visto este tipo de planta Alguien en los comentarios ¿Es algún tipo de helecho? Este creo que sí es helecho Pero en los comentarios díganme Tiene varios helechos de java Si los reconocí Higrofilias Algunas espadas amazónicas Sagitaria Musgos Está muy bien el acuario Está en excelentes condiciones Nada más que hay que tener cuidado con el alga No sé si estés este... No sé si estés abonando O algo por el estilo Pero ten mucho cuidado Ya que debes de tener muy bien controlado Qué es lo que estás abonando Hay que ver cuánto estás abonando Y también cuánto es lo que necesita el acuario No nada más hay que abonar por abonar Hay que hacer test Nunca nunca hay que abonar a ciegas Pero bueno Es muy poquita el alga que tienes Más que nada en los helechos Que son las plantas en las que muchas veces El alga se impregna muchísimo O en las hojas empieza a salir mucha alga Pero bueno En general el acuario está muy bien Muchas felicidades El tronco también se ve muy bien De hecho es mínima mínima el alga que está saliendo De hecho nada más veo por ejemplo en esta hoja de aquí Al menos ahorita en lo que se ve el video Pero en general el acuario está de maravilla No hay ningún problema De hecho cuando tenemos alga Y tenemos troncos En donde empieza a aparecer más el alga O más comúnmente es en los troncos Es en donde nos podemos empezar a Empezamos a notar Que vamos a empezar a tener alga Y también es bueno tener troncos Porque así nosotros identificamos más rápido Bueno en general está bien el acuario Está bien la filtración La compatibilidad de peces Así que no hay ningún problema Muchas felicidades Y bueno el siguiente acuario es de marín Y bueno es un acuario de 200 litros Es un acuario bastante bonito En el cual tiene arcoiris Tiene coridoras Una parejita de escalares Come algas chinos Y por ahí tiene un goldfish Bueno no sé por qué siempre combinamos O tendemos a combinar goldfish con escalares No sé por qué es como que lo más común Que a toda la gente le da ganas A mí también eh O sea cuando yo empecé en la acuariofilia También tuve escalares con goldfish Pero no sé por qué se da mucho eso De que combinamos estas dos especies muchísimo Aunque pues obviamente no son compatibles Pero bueno en general el acuario está bien Así que no hay ningún problema Eh yo sacaría O sería la idea de que sacara el goldfish Pero bueno si lo quieres tener ahí No hay ningún problema Eh te recomendaría cambiar de termostato Eh ya que es un acuario bastante grande En cuanto a filtración Pues tienes poquitas especies Especies perdón así que está bien No sé tener problema alguno Pero si puedes cambiar el Se me fue Si puedes cambiarte a un canister Pues estaría muchísimo mejor Y tener más controlado el acuario También te recomendaría que todo el sustrato Lo dejes limpio sin canutillos Y más uniforme para que se vea más bonito Y metieras un poquito más de tronco Y bueno el siguiente acuario también es de marine Es un vetario como pueden ver Pero bueno está mucho mejor que el acuario anterior Aquí pues ya se ve más estético el acuario De hecho yo aquí Eh invertiría un poquito mejor O gastaría un poquito más en el En la iluminación Y me animaría a meter cuba Así con la roca que tienes Y tapizado de cuba Se vería hermoso Así nada más el acuario así Como tal sin ninguna otra planta Nada más tapizado de cuba Y vas a ver que bonito se va a ver Y ponerle un fondo oscuro O un fondo claro Ya muy a tu gusto Y vas a ver que también se va a ver Muy muy padre Pero bueno este acuario está muy bien Nada más yo en lo personal pues Le pondría Lo que es el fondo liso Eh invertiría o gastaría un poquito más En la iluminación Y metería cuba Hasta podrías nada más meter CO2 casero Sin problema Y vas a ver que bonito se va a ver el acuario Pero bueno en general está de maravilla Aquí el beta va a estar muy muy bien Y de hecho yo cuando compraste el beta Me hubiera decantado por un Dumbo Se hubiera visto mucho más bonito Pero bueno también el que tienes está padre Así que muchas felicidades Y bueno chicos El siguiente acuario es de Jesús No me lo vayan a acabar en los comentarios Por favor Jeje Puro comentario constructivo Jeje Bueno Aquí el acuario en general Está bien Son 200 litros Pero Eh La filtración también está muy bien Tiene filtro casero Y aparte tiene un Lomas Tiene una filtración muy excesiva Que está bien Porque tiene una Eh Población bastante fuerte Igualmente A ver El acuario en general Está bien Como tal El acuario Aquí el fallo Eh El cual tú tuviste Es en La población de peces Que estás teniendo en el acuario Estás teniendo mucha mucha población Mínimo Yo sacaría las carpas Eh Y dejaría los puros goldfish Ya que El acuario está Muy pequeñito Para esas carpas Si puedes hacerte mejor Un estanque O una de estas tinas Eh Largas Grandes Estarían ahí muchísimo mejor Que en este acuario Aquí los goldfish Pues van a estar de maravilla A ver Como te digo El acuario en general Está bien Eh De hecho Si sacas las carpas Podrías quitar El filtro casero Y se vería más estético El acuario Sin estas mangueras Y estas bombas Creo que sería Lo mejor que podrías hacer Eh Ya que pues Si tienes muy muy Sobrepoblado el acuario Ahora En estos acuarios Yo no recomiendo mucho Que tengan Piedras de río Por todo El sustrato Eh Por todo el El piso O el fondo Del acuario Ya que Eh Como son rocas de río No podemos Sifonearlas De forma adecuada Mucha de la suciedad Y también del alimento Se va a quedar En la parte baja De estas piedras Lo cual Eh Conforme pase el tiempo Pues va a cambiar Parámetros de tu acuario Entonces te recomiendo Que Te cambies O sea Que si tengas rocas de río Pero en ciertos puntos Del acuario O algunas distribuidas Por el acuario Pero no todo el sustrato Eh O todo el fondo Eh Lleno de De este tipo de rocas Si no vas a tener que mover Eh A lo mejor la mitad de rocas Hacia el otro lado Sifonear Y después Esa otra mitad Pasarla Hacia el otro lado Y sifonear O sea Que sifonees Que llegues hasta el fondo Y abajo de la roca Porque si no No vas a poder Este Sifonear Y no vas a poder Pueden tener un mantenimiento Adecuado Pero bueno En general El acuario Como tal Está bien El único rol Es la sobrepoblación Y bueno El siguiente acuario Es de Rafael Como pueden ver Es un acuario Eh Es un vetario Mejor dicho No tiene filtro en él Así que Hay un grave error Hay que poner filtro En cualquier tipo de acuario Desde el más pequeñito Hasta el más grandote Eh Un filtro de cascada Aquí estaría muy bien Como el primer vetario Que vimos El beta en general Está muy bien La decoración También está bien Pero así Aquí el único fallo Que tuviste Es el filtro Te recomiendo Que juntes Para un filtro De cascada Pequeñito Y con esto Va a ser Más que suficiente Para que se mantenga En buenas condiciones El acuario Igual No hay necesidad De que metas Eh Algún Algún termostato Calentador Ya que Pues estos peces No lo requieren Pero sí o sí Debes de mantener O de tener un filtro Ahora bien Si no vas a tener Filtro Entre este acuario Te recomiendo Que hagas Dos veces a la semana Cambios de agua Del 60% Para que se mantengan Buenas condiciones Obviamente Sifoneando Para que se mantengan Buenas condiciones El acuario Y mínimo Meter una bomba Agregadora Pero que controles La aireación Para que salga Muy poquito O controlado La burbuja Para que no te genere Tanto movimiento En el acuario Y bueno chicos El siguiente y último acuario Es de David Como pueden ver Es un acuario Plantado De 200 litros En el cual Tiene Balisneria Tiene por ahí Roca Tiene espada Amazónica Tiene De hecho Tiene balisneria En toda la parte trasera Creo De una gran cantidad De hecho apenas También tienen Ambulia Granmo de oro Apenas estaba viendo Mis videos anteriores Y había Recuerdo una vez Un acuario de discos Que tuve En el cual En la parte trasera Tengo pura balisneria Y se ve muy bonito Me gusta muchísimo Como se ve Me gusta más Como se ve Que con el Con la cabomba Que tengo actualmente Vean Tiene por ahí Uno Selena Que está muy bien Yo quiero meter Algunos al acuario Porque por ahí Tengo caracoles Pero si Se ve muy padre Y estaba pensando En poner así Otra vez Con balisneria El acuario Pero No se si se me vaya a dar A lo mejor En algún momento Compro balisneria Para las esquinas Para checar A ver si se empieza a dar Pero bueno En general Esta acuario Está muy bien Buena compatibilidad Nada más Mejora un poquito más La filtración Y bueno chicos Pues hasta aquí Vamos a dejar el video Como siempre Muchas gracias Por haber entrado Y muchas muchas gracias Por toda la opinión Que le hagas al canal Como siempre Aquí abajito de mi Te está apareciendo Un video anterior Por si queréis saberlo Y también por acá Está Facebook e Instagram Por si queréis ir Y seguirme por allá Así que bueno Sin más que decir Adiós ¡Gracias!